Wikileaks revela nuevos documentos sobre los métodos del hackeo de la CIA. Se trata ahora de un programa que permite interceptar de forma remota las videollamadas y las transmisiones en vivo de cámaras de vigilancia. La herramienta se llama Couch Potato y permite guardar el vídeo como archivo en formato AVI o como una secuencia de imágenes. La guía del usuario del sistema data de febrero de 2014. Wikileaks es conocida también por haber publicado como la Agencia Central de Inteligencia espía a través de teléfonos, ordenadores y televisores inteligentes.